Remake, el arte de agarrar una película y hacerla de nuevo. En este caso no voy a hablar de un original o de un remake, así que hay por lo menos dos grandes mentiras en el título del video. Son dos adaptaciones del mismo libro, similares pero diferentes y separadas por 30 años. Por eso hoy en Original vs Remake, Doom. Ahora, la muy leída, comentada y aclamada obra maestra de Frank Herber llega a la pantalla. Y ahora les comento el contexto. Año 1966, el escritor Frank Herbert publica Dune. El libro fue un éxito de la gran flauta y por eso se quiso adaptar al cine varias veces. Año 1984, el que finalmente lo logró fue David Lynch. Él venía de dirigir dos películas nada más. Cabeza borradora de 1977 y El hombre elefante de 1980. Sir Lucas lo convocó para dirigir Star Wars Episodio 6, pero David Lynch lo rechazó para dirigir la adaptación de Dune. Lamentablemente, por diferencias entre el director y la productora, de las cuales voy a hablar más adelante, la película fue un fracaso y quedó en el olvido por varios años. Elipsis. Año 2021, Dune vuelve al cine. El encargado de dirigirla fue Denis Villeneuve, director ya consagrado y que dirigió películas como Prisoners, Enemy o Rival. Esta adaptación fue un éxito y parecía ser el inicio de una larga, larguísima saga. Ambas adaptaciones van de lo mismo. El protagonista es Paul Atreides, un niñato común y corriente que no es ni común y corriente porque es el hijo del duque y que además tiene varios poderes que le enseñó a la madre que es como una bruja. De sus poderes más importantes es el de usar la voz. Pero también es muy bueno con el cuervo cuervo y pasa sus días entrenando con su maestro. Paul también tiene un mejor amigo y también tiene sueños premonitorios donde ve a una chica. Y acá empiezo con las comparaciones. En la adaptación de Lynch, Paul es interpretado por el agente Cooper Desconocidísimo actor en ese momento pero que se iba a hacer súper popular en el futuro gracias al mismísimo Lynch que lo volvió a convocar para Terciopero Azul y para Twin Peaks. Mientras que en la versión del 2021 Paul es interpretado por Timothee Chalamet Conocidísimo por Colby, Daniel May y por Beautiful Boy entre otras tantas. El agente Cooper es un gran actor pero Timothee Chalamet sos una bestia hermano. Lloré con vos frente a la chemenera cuando te dejó el chongo y lloré con vos cuando te peleabas con tu viejo. Acá Timoteo encara el personaje desde un lugar más inocente y melancólico y por eso para mí se lleva un punto. El maestro de Paul en la versión de los 80 está interpretado por Patrick Stewart. No muy conocido en esa época pero sí va a ser muy conocido en el futuro por Picard en Star Trek y por el profesor X en X-Men. Mientras que en la versión del 2021 está interpretado por Josh Brolin conocidísimo por ser Thanos y Cable y también por participar en el peliculón que es Planet Terror. No hay mucha diferencia entre ambos personajes o entre ambos actores, pero los dos protagonizan una escena que hay que comparar, la escena de los escudos. Shield practice. Shield practice. En la de los 80 es rarísima, parecen personajes de Minecraft. En la del 2021 está mucho mejor logrado, es mucho más sutil. Quizás dentro de 20 años esto también quede viejo pero lo de Minecraft parece feo a propósito. No voy a comparar los efectos especiales porque hay 30 años de diferencia. Pero esta sí, esto es un punto para la del 2021. Donde también hay diferencias es en el mejor amigo de Paul, Duncan. En la del 84 está interpretado por el actor Richard Jordan. No era muy conocido en esa época ni lo fue nunca. Acá no tiene gran protagonismo y ni siquiera es tan amigo de Paul. En la del 2021 está interpretado por Jason Momoa, conocidísimo por ser Carl Drogo en Game of Thrones y por ser Aquaman en el universo de DC. Acá sí, son mucho más amigos y desarrollan un poco más el personaje. Duncan, un chico. Y además tiene una pelea espectacular. Así que el punto está en la del 2021. Pero, 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 tira dos chistes malísimos que desentonan con la película donde no hay chistes. Así que bajo un punto por los chistes boludos. Y hablando de chistes boludos, llega el momento donde te pido que te suscribas y pongo la escena de Franchera. Este momento de mierda. Así que pegar una suscribida a este canal y una me gusteada a este video, una comentada, una compartida y pasate a ver otros videos de original de sus remés que te dejo ahí arriba. Y va, nada más. Pero sigo. Con el resto de los personajes no hay muchas más comparaciones. Ah no, para, sí, sí. Ay, ay. Con la chica que sueña a Paul y que eventualmente va a ser su interés romántico. En la del 2021 está interpretado por Zendaya, conocidísima actriz. Pero en la del 84 está interpretada por Sian Young. También conocida por ser la replicante de Blade Runner y por ser la detective de Aventura. Pero lo interesante de esta mujer es otra cosa. Así que me tomo un momento para hacer una breve biografía así nomás de esta mujer y les aseguro que vale la pena. Sian Young nació en Kentucky el 20 de noviembre de 1959. Su primer papel importante fue en Blade Runner de Ridley Scott. Pero más importante fue su participación en la película Impulso Sensual porque él conoció a Jane Good y se hicieron amantes porque había estado casado. No se entiende bien qué es que lo hemos hablado en el medio. Pero hay un rumor que dice que ella enojada, enojadísima con Jane Good le agarró el pito y se lo pegó con pegamento en la pierna. Ya le pegó el pito en la pierna, una loca de mierda. Pero esto no termina acá porque Jane Good obviamente se separó. Sian Young quedó bastante obsesionado y le empezó a mandar a Jane Good y a la esposa de Jane Good muñecas voodoo ensangrentadas y fotos de animales decapitados. O sea porque la mina era medio bruja, tremendo. Y aparte todo esto coincidió más o menos con el estreno de Atracción Fatal y se cree que el personaje que hace Glenn Close está inspirado en ella. Cuestión que después de este asunto nadie la quería contratar. Obviamente, te manda muñeca ensangrentada. Pero ella sí quería actuar y en los 90 quería interpretar a Gatúbela en la versión de Batman de Tim Barton y para conseguir el papel se metió en las oficinas de la Warner vestida de Gatúbela. Obviamente no logró impactar a nadie y al contrario, se asustaron todos. Para la aventura tampoco la querían pero Jim Carrey peleó por ella porque bueno, se juntaron los dos locos de mierda de Hollywood. Y además también se dice, pero esto no lo pude confirmar, que la mina es medio antivacuna y banca cualquier teoría conspiranoica que se le cruce. En fin, no entiendo cómo no están haciendo una película de estamina. O sea, le pegó el pito a Jane Wood en la pierna. Yo no sé si Sean Young es mejor o peor actriz que Zendaya, pero sí es mucho más polémica y mucho más interesante. Dune de Lynch me hizo conocer esta historia, así que se lleva el punto. Volvemos a Dune y pasamos a los villanos. El varón Vladimir Harkonnen, un chabón muy desagradable que quiere dar rocar a todos a la mierda y quedarse con una droga poderosa que ando dando vueltas por el planeta de Dune. Esta droga sirve para darte poderes y para que se pueda viajar en espacio. En la de 1984, el villano está interpretado por Kenneth McMillan, probablemente el actor más conocido del elenco de Lynch. En la del 2021, está interpretado por Stellan Skarkar, conocido por ser del Dr. Selving en el universo de Marvel, o Bill Turner en Pirata del Caribe, o por ser uno de los actores fetiches de Lars von Trier. En cuanto a la actuación, están los dos muy bien, pero los personajes son bastante diferentes. El de Lynch es mucho más colorido y mucho más caricaturesco, pero también mucho más desagradable. Villeneuve fue por un camino mucho más sutil y oscuro, pero aún así, me quedo con la versión de Lynch. El tipo es un asco y causa mucho rechazo. Este villano tiene secuaces. En la del 2021, tiene uno solo, interpretado por Dave Bautista, que la verdad, meh. Y en la del 84, tampoco la gran cosa, pero que hay dos secuaces. Y el otro es el mismísimo Sting, el de Police. ¿Police aquí? ¿Una reunión? Ya de por sí, eso sería un punto a pesar de que no actúa muy bien. Pero además, en un momento y sin ningún tipo de justificación, aparece en Zunga. Necesito hacerte el amor. No tiene ningún sentido, pero no importa. Punto palestino. Y hablando de puntos arbitrarios que pongo porque se me canta el culo. En ambas versiones, la familia de Paul tiene una sirvienta. No sé quién es la actriz de la del 2021, pero la del 84 es Linda Hunt. ¿Quién carajos Linda Hunt? Se estarán preguntando. La directora de la escuela en Un Detective en el Kinder. Y ella es un punto indiscutido. Y me importa 70 huevos si no le gusta. La cosa es que por una serie de pruebas se dan cuenta que Paul es el elegido. Una especie de mesigas. Y se tiene que rajar a la mierda con la madre porque el varón Vladimir cayó a matarlos a todos. En la batalla de destrucción hay una clara, pero clarísima diferencia. En la del 84, apenas se ve. Pero en la del 2021 es una super rebatalla. La dirección en general es motivo de comparación. Como ya dije, ambos directores son sumamente grosos y personalmente me gusta mucho más David Lynch. Pero Doom fue recién su tercer película. Y si uno conoce la filmografía, puede notar que algo como Doom no es su estilo. Además, Lynch tenía una versión muy clara de la película que no era compatible con la de los productores. Lynch quería una historia bien desarrollada, que se tomara su tiempo para presentar cada conflicto y cada personaje. Por eso su primer corte duró 8 horas y aceptó bajarlo a 5 horas. Pero los productores tenían una visión mucho más comercial de Doom. Querían algo simple, dirigible, vendible. Querían tener el mismo impacto que tuvo años atrás Star Wars. Por eso decidieron que el corte final tuviera 2 horas nada más. Ambas versiones no pudieron convivir y por eso la película es una cosa super confusa que no se entiende un carajo. De hecho, como de 8 horas pasó a 2, tuvieron que meter unas voces en off de mierda que explican cosas. Soy un secreto. No puedo entrar, no me muevo. El amigo Dennis ya tenía experiencia en películas épicas como bien mostró en Arrival o en Blade Runner. Además, una de sus características principales como director es las imágenes bellas e imponentes, algo sumamente necesario para Doom y acá le explotó lo mejor que pudo. Además, no contó todo en el primer libro, dejó afuera el último acto mientras Ken Lynch metió todo el libro. Se lo criticó mucho a Villeneuve porque la película no termina de arrancar nunca y era verdad. Pero por lo menos lo que se contó se entendió. Así que en cuanto a la dirección, el punto es para el 2021. La buena noticia es que todo esto hizo que Lynch jurara nunca más trabajar con grandes estudios y eso permitió que haga todos los periculones que hizo. En otro universo, en un universo paralelo donde Doom fue un éxito, seguramente hay un Lynch que se dedica a dirigir películas de superhéroes. Un universo donde no existe ni Mulholland Drive ni Twin Peaks. Así que punto para la del 84 por lograr que David Lynch hinche los huevos y se dedique a ser cine independiente. Volviendo a la trama. Finalmente, Paul y su madre se encuentran con la gentuza de la que Paul estuvo soñando. El líder de esta banda está interpretado en la versión del 84 por Everett Marquill, actor que no ubico de ningún otro lado, pero en la del 2021 está interpretado por el mismísimo Javier Bardem. Acá no solo el actor es mejor, sino que también el personaje tiene un poco más de desarrollo porque tiene una escena más con el padre de Paul. Así que punto para la del 2021, tanto por el actor como por el desarrollo del personaje. Cuestión que Paul se cruza con esta gente, en la del 84 lo aceptan de una, sin cuestionárselo mucho, pero en la del 2021 lo obligan a batirse a duelo con uno de los miembros y al ganarle recién ahí lo aceptan. Está un poco más justificado, así que por eso se lleva un punto más. Y además, en la del 84 se chapa de una la mina ahí con la que sueña, y en la del 2021 lo dejan inconcluso. Así que otro punto ahí a la del 2021 por darle un poco más de lugar a esta historia y no resolverlo de una. Cuestión que en la del 84 sigue un poco más la película y cierran el arco de Paul y también todo el primer libro. La versión de Villanueve termina ahí cuando se encuentra con Zendaya. Queda un poco medio inconclusa la cosa y no ponen escenas importantes y que están buenas como cuando Paul doma un gusano gigante. Así que en cuanto al cierre del arco en general, el punto es para la del 84. Igual no es suficiente para alcanzarle a la del 2021. Entonces, por muy pero muy poco, gana como mejor adaptación la versión de Deris Villanueve. ¡Felicitaciones! Esto fue el original versus la remake de Doom. Si querés ver más originales comparadas con su remake, dejame alguna sugerencia en los comentarios y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.